¡Suscríbete al canal! Ese dolor intenso de aquella herida, aquel miedo que sentí, creí que era mi fin, de verdad que creí que era mi fin. Incluso todo esto seguía pasando después de tanta terapia y tanto dinero gastado para amedrentar, para hacer desaparecer al fin a las pesadillas. Y una vez más, me desperté en medio de la noche, sudoroso, con la pesadilla aún reciente en mi piel. ¡Maldito sea Michael! Si no me hubiese persuadido de trabajar esa última semana, todo estaría normal para mí. Esos agentes de acre, como se hacen llamar ellos, me ofrecieron una remuneración exageradamente grande por mi silencio. ¿Era eso o desaparecer yo? No tenía ninguna alternativa, de todas formas. Obviamente, si me veis aquí, sabéis qué opción he elegido. Comencé a tener un gran resentimiento hacia Michael y esa rara agencia con nombre de unidad de medida inglesa. Uno de estos días en los que me encontraba trabajando como cajero en una gasolinera. Y sí, he dicho gasolinera. Me hace aún recordar esos tiempos que era representante del servicio de atención al cliente. Todo era simple. Y ahora me volvía a meter en otro aprieto. A veces desearía no haber renunciado nunca. Todo sería al menos normal para mí. Mientras me encontraba en mi turno nocturno, que yo mismo pedía al gerente, una persona vestida con una gabardina negra entró y solo se llevó dos o tres cosas, pero no se detuvo obtener cambio. Al ver dónde se había ido, noté un papel pulcramente colocado encima de un sobre, que era tan grande como para poner en mi mano. La nota decía encima de él, así. Te hemos vigilado, Noah Stephens. Usa la información que hay dentro de estos papeles. Eso te ayudará a sobrellevar tu situación del sueño. ¡Oh no! Temí que se tratase otra vez de reglas extrañas. Estuve aliviado al ver que solo eran unos cuantos manuscritos, con un poema que debí recitar para aliviar las pesadillas. Estaba seguro que esta gente era de Acre. Y si eran tan extraños como las reglas, más me valía seguir las instrucciones. Así habría sido, de no ser por ese fugaz pensamiento que entró por mi mente. ¿Eran de Acre? ¿Eran ellos los que me estaban ahora vigilando? Y cuando sentí ese miedo una vez más. Pero al instante se desvaneció. Algo dentro de mí sentía que eso había pasado. ¿Qué era esto? ¿Un medallón? En el sobre también había un extraño objeto. Era del color de la plata. Pero había el dibujo de un sol y una especie de anfibio. El grabado era celeste y también medio luminoso. Aunque tenuemente. Guardé el extraño objeto en mi bolsillo y me lo llevé a casa. Por cierto, pude comprar una casa con la pequeña fortuna que hice mientras trabajaba en el centro comercial St. Arthur. Y cuando me preparaba para dormir, recordé los papeles. Y tal y como decía la nota, estos me ayudaron a tener una siesta tan relajante que por poco no escuché el despertador. Eran unas extrañas palabras en un idioma que no conocía. No sabía si lo había dicho bien y no sabía si alguien me estaba escuchando. Pero como si estuviese recitando algo mágico. Siendo un veterano mago, pareció surtir efecto. Era la primera vez en cinco meses que no me sentía agotado. Me sentí más vivo que nunca y con nuevas fuerzas. Cuando fui al trabajo ese día, el gerente me dijo que me había vuelto muy diferente. Me sentía un poco más vivo y ya no tenía esas ojeras características que conocía el gerente desde que estaba trabajando aquí. Era como si hubiese descansado varios días seguidos sin ninguna interrupción. Fue revitalizante la verdad. Ese mismo día, casi a la mitad de mi turno, cuando salí al baño que se encontraba atrás, un ser de más de dos metros, apareció de la nada frente a mí. Como si hubiese salido del humo, acción que obviamente me dio un susto muy fuerte y me hizo sobresaltar y caer de espaldas. Al ver el ser que me había asustado y estaba casi empezando a levantarme para salir corriendo, levantó tranquilamente una mano y con una voz profunda me habló. No, Stephens. Sabemos que sobreviviste a un lugar con reglas. Sabemos que fuiste atacado por una criatura conocida como Juan. Necesitamos tu ayuda. ¿Eres uno de esos seres? ¿Eres una de esas cosas que habitaba ese lugar? No, joven. Mi nombre es Sem Sayaj, líder del Consejo Olvidado. Necesitamos tu ayuda. Un mal aún mayor, proveniente de un lugar aún más lejano, se está acercando. ¿Qué? ¿Estás de broma? ¿Tú crees que yo salí de ese horrible lugar para terminar en uno aún peor? Os invito a iros por donde habéis venido, tanto a ti como tu consejo de raros. No pienso volver a entrar en un lugar que me pueda hacer volver a duras penas con vida. Tú no sabes qué tan duro fue la última vez y no sabes lo a punto que estuve de morir. El ser levantó levemente la mano y mis nervios se calmaron casi como si fuese un milagro. Tranquilo, Noah. Entendemos que estás afligido y conmocionado por lo que sucedió en St. Arthur, pero mis hermanos y yo podemos aliviar lo que te ha sucedido. Sabemos que te asustaste. El manuscrito que te hemos enviado. Hemos percibido que tus sentimientos de sosiego, tras haberlo usado, se han reducido significativamente. Eso, aunque antes era desafortunado, ahora te relajará. Te ofrecemos la libertad sobre las cadenas de las pesadillas que oprimen tu mente. Esos pequeños restos que te siguieron de ese mundo tan escondido. Pero solo te pedimos una única tarea. Ayúdanos a destruir a Oslen Rasel. Yo no sabía qué decir la verdad. El tiempo parecía casi conjalarse, hasta que un coche pasó por al lado de la gasolinera y haciendo entender que la oscuridad se podía disipar tranquilamente en un momento a otro. Y tras ese coche, empezó a llover. Cuando creí que al fin tendría algo de normalidad en mi vida, tuvieron que llegar estos sujetos. No sabía si eran de acre o algo aún peor. Después de salir del shock, le dije Aunque aceptara aquello a cambio de poder vivir normalmente, no creo ser capaz de completar esa tarea. Apenas pude sobrevivir en ese centro comercial y te puedo garantizar que lo único que hice bien fue seguir las instrucciones. No soy ni un soldado, ni un detective, ni ningún tipo de superhéroe. Solo soy un chico normal que tuvo la desgracia de dejar su trabajo y meterse en una mierda que no sabe cómo salir. Yo... yo solo estoy cansado de todo. Y quiero que termine para poder descansar. Solo quiero eso. Ni siquiera me importa ahora mismo tener un trabajo con mucho dinero. Pero... simplemente quiero dormir, tener un trabajo y pensar que no moriré al día siguiente. Solo pido eso. Dije esto en un tono muy tranquilo y muy sincero. Lo que había dicho me había salido desde lo más profundo de mi corazón. Lo sabemos. Y ten por seguro que haremos lo que pides. A cambio te pedimos esto. Después de este ser, eres libre de vivir sin ataduras a tu paso. Te lo puedo garantizar. Era una decisión que no quería tomar. Sin embargo, después de meditar, cedía a la propuesta de este ser. No quería vivir toda mi vida plagado de pesadillas pensando que me podría volver loco. De una noche a la siguiente. Me armé de valor. Y después de una profunda bocanada de aire le dije. Antes de todo, ¿quién es ese Oslen... Oslen Razelo como se llame? ¿Y por qué es tan necesaria mi ayuda? Sabemos que es un nombre no agradable para tu lengua. Así que le puedes decir Oslen. Es una entidad que puede ver a través del pasado. La razón por la cual necesitamos de ti es porque el ser que te atacó en el centro comercial dejó en ti una maldición, la cual te provoca pesadillas. A eso me refería con que tienes aún restos de ese mundo. Al lugar al que te pediríamos que vayas, contiene un poder maligno tan grande que seres como yo seríamos fáciles de percibir por los seres que habitan en ese lugar. La maldición que tienes puedes hacer que pases desapercibido en ese lugar, ya que es energía maligna la que yace en ti. En estos momentos no puedo intervenir, ya que soy una proyección mental lo que estás viendo directamente ante ti, pero te pediré que te prepares y te enseñaré cómo hacerlo. Tras decir eso, el ser simplemente desapareció y yo me quedé solo con la lluvia, solo con mi nerviosismo. Me preparé durante una semana y vi cómo pasaban esos días, nervioso. Me preparé lo mejor que pude, hasta que una noche el medallón empezó a brillar mucho más fuerte. En ese momento, el ser se manifestó una vez más delante de mí y esta vez me dijo que me colocase el medallón en el cuello y yo le hice caso. Al hacer esto último, mi ropa tomó un color oscuro como si fuese una especie de uniforme, pero de un tono negro. Luego, con una voz igual de profunda que siempre, me dijo Dirígete a Saint Arthur. No te preocupes por las criaturas o las reglas. Haré lo que esté bajo mi poder para evitar que te hagan daño alguno. En tu bolsillo de la gabardina hay una hoja con todo lo que debes hacer para completar esta tarea. Conduje hasta ese lugar y al salir de mi auto, recordé lo que alguna vez fue el centro comercial. Ahora no era más que un sitio abandonado. Los cristales estaban sucios, la entrada cerrada con candado. Y había gente, gente que pululaba alrededor. Parecían todos armados. Y a medida que me acercaba, pude notar sombras a mi alrededor. Y una voz, no, más de una voz, pronunciaron al unísono. ¡Alto ahí! ¡Da la vuelta y márchate de aquí! ¡Hazlo ya! Dijeron todas las voces. Me detuve en seco y supe qué hacer. Estas personas me apuntaban con armas y yo solo tenía un maldito medallón y la palabra de un ser etéreo que a duras penas conocía. Estos, al ver que no obedecía, se acercaron y me tomaron por la fuerza de la muñeca y me alejaron del lugar abandonado. Pero antes de que sucediese, de que me pudiesen arrastrar, una pequeña onda expansiva de luz provino desde el amuleto y que hizo que todos los de mi alrededor saliesen volando en distintas direcciones varios metros por el aire. A su vez, este mismo ser de túnica se manifestó una vez más, pero esta vez imponente sobre ellos, amenazante inclusive. Todos a mi alrededor, obviamente, se desconcertaron y se asustaron por la situación. Y el ser del medallón dijo con una voz cargada de autoridad. Servidores de Acre, mantenga sus corruptas intenciones alejadas de mi heraldo. La decadencia caerá sobre aquel que se atreva a impedir su misión. Ninguno se atrevía tan siquiera a acercarse a mí. Incluso dejaron de apuntarme. El ser, aun cuando se había dejado de manifestar y evaporado delante de ellos, ninguno se atrevió a acercarse. Sabían de dónde salía, del medallón, el cual tenía yo colgado. Ninguno quiso tomar el riesgo de quitármelo, ya sea de manera voluntaria o por la fuerza. Con eso solucionado, uno incluso me acompañó. Me miraba con un tono no de odio, no, sino de extrañeza. Y antes de entrar, por la puerta oeste, me dijo con un tono serio, aunque tranquilizador. No sé quién es usted, caballero, ni quién es el ser tan poderoso que se manifestó delante de nosotros. Sin embargo, más le vale que usted tenga buenas intenciones y que su misión sea buena para la humanidad. De lo contrario, le puedo asegurar que vendrá aquí gente de acre, que ni su más loca imaginación sería capaz de percibir. Y ese amuleto suyo sería solo una baratija delante de ellos. Así que, se los repito. Espero que lo que haga sea por el bien de la humanidad. Le deseo suerte. Y la próxima vez, no intente amenazarnos, por favor. Intente hablar con nosotros. No se quede callado, porque si no, nosotros creemos que tiene intenciones ocultas. Lo que dijo el hombre era profundamente inteligente. Y yo había sido el hostil en esta situación. Había desaprovechado el uso del poder del medallón en una tontería como esta. Asentí y le agradecí sus buenas palabras. Y luego, entré en ese mundo de pesadilla. Agarrando la puerta de cristal y cerrándola atrás de mí, con el miedo aún de que se rompiese debido a lo deteriorado que estaba el lugar, me sumergí en la oscuridad. En mi gabardina venía una pequeña piedra, parecida al cuarzo, que brillaba en la oscuridad. Tanto parecía una linterna para mí que hasta se notaba. Si cerraba los puños alrededor de ella, dejando solo una parte visible, proyectaba la luz como si fuese una linterna normal. Por la suerte para mí, la piedra no pesaba ni calentaba mucho la mano. Era casi como si estuviese agarrando una pequeña bombilla, obviamente sin ese efecto de calor. Al revisar entre los bolsillos me di cuenta de que también había una nota. Y procedí a leerla. Esa era la nota de las instrucciones de esta misión. La nota decía así. Parte número 1 de la misión. Consigue algún resto óseo de alguna criatura que habite el Jotunheim. Parte 2. Consigue minerales metálicos provenientes de un lugar de oscuridad. Parte 3. Construye el Grimorio Blanco del Saint Arthur. Parte 4. Viaja a través de las aguas de la desesperanza. Parte 5. Destruye al Ofanim Oslen Razel. Usando el arma resultante que has obtenido a través de las cuatro partes anteriores. Buena suerte, joven ayudante de guardián. Suspiré. Aquí vamos otra vez. Supongo que el Grimorio de esta lista es aquel libro blanco que tenía el sello. Para el pasillo extraño, al que no tenía que entrar de ninguna manera. No se me ocurría ningún otro. Aún recordaba aquel pasillo y lo que contenía cada uno. Sin embargo, esta vez estaban llenos de suciedad y un olor a humedad debido al agua que estancada, que había comenzado a filtrarse desde las tuberías, obviamente ya sin mantenimiento. Llegué al área central donde aún se encontraba el carrusel, que no me puso ningún aprieto, ya que ya no funcionaba. Anteriormente me hizo pasar muy malos ratos tanto a Alison como a mí. Me alegraba mucho de no volver a pasar eso. Por un reflejo casi instintivo de algún metal o algo que se había caído en el centro comercial, haciendo eco, me había escondido del carrusel. Aún tenía ese miedo a flor de piel. Aún se estaba alimentando de mí. Luego recordé que ese ser llamado Semsayaj me había dado su palabra de que las reglas no me afectarían. Y le tomé la palabra, ya que vi cómo manejó a los tipos de fuera. Al exponerme a la luz, el dichoso aparato comenzó a girar como una máquina centrífuga. Continué avanzando de nuevo por los pasillos. La luz ahora estaba pululando a mi alrededor, como si fuese una especie de luciérnaga. Yo continué andando tranquilamente. Sin embargo, de una pared, un sonido extraño empezó a surgir. Surgió una masa y un forme que poco a poco empezaba a tomar forma, repleta de brazos y caras sin ojos. Al ver este extraño suceso, decidí salir corriendo. Y entonces el medallón volvió a hablar. Acerca la luz de la piedra a ese ser. Atrapé de nuevo la piedra que estaba volando alrededor mía de manera armónica y la acerqué a la masa de carne que estaba siguiéndome como una babosa por el suelo. Y entonces empezó a convulsionar de forma grotesca y a su vez empezó a retroceder. La piedra que sostenía como único medio de iluminación le estaba provocando esto. Ya no era blanca, sino de un tono amarillento, como si fuese metal fundido. Y eso le hacía mucho daño a ese ser. Me llené de valor al saber que si era la verdad, lo que me había dicho él, ahora podía ir más tranquilo. Pensando para mis adentros me dije, bueno, al menos ya sé que hubiese pasado si le desobedecía a esta regla cuando trabajaba aquí. Dije ya casi riéndome. Seguí buscando, aunque sin poco fruto. De tanto buscar me había cansado de caminar por todos los pasillos, hasta que logré dar con lo que buscaba. Aquí, frente a mí estaba ese extraño pasillo, el cual tenía un sello, ya grabado en la pared, que daba hacia sus profundidades. Y detrás del mismo, por el pasillo, estaban esos seres con ojos negros. Y entre ellos estaban el falso Michael y la falsa Alison. ¡Regresaste, amor! Esta vez serás parte de nosotros. Nosotros, nosotros somos uno, y tú no serás igual. No, algo no va bien, ¿no? ¿Quién es ese ser que traes contigo? ¿Qué quiere esa presencia ominosa en este lugar? ¿Quién es? Dijo la falsa Alison con la voz múltiple, hablando por todos los demás. Las voces múltiples me hacían rebotar la cabeza, sin embargo, después de respirar tranquilamente, me dirigí a la falsa Alison. ¡Tú! Extraño ser con apariencia de Alison. ¿Sabes algo sobre el Grimorio Blanco? ¿Por qué tendríamos que decírtelo, Noah? Ya no eres bienvenido aquí. Eres el portador del sello antiguo. Vete, 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 no eres bienvenido aquí. ¿Qué sucede? ¿Ahora ya no soy bienvenido? Antes quería que viniese con ustedes. ¿O ya no te acuerdas? Al decir esto último, cada uno de esos seres empezó a retroceder, y yo comencé a caminar hacia ellos, confiado por la ayuda del ser del medallón. Cuando atravesé el sello, en medio del pasillo, estos seres se escondieron en las sombras por las que vinieron, y otros en las extrañas tiendas que había alrededor, también se quitaron de las ventanas. Una vez más entraba ahí. Lo poco que recordaba era la biblioteca. Sí, era la única del nombre extraño. Transcurrieron veinte minutos, atravesando ese pasillo, cuyas sombras se escondían delante de mí. Biblioteca agonía, donde el temor y el sufrimiento serán parte de tu día a día, acompañado de unas reglas. Ese era el eslogan de la biblioteca. Volví a leerlo una vez más. Luego, armándome de valor, entré, abriendo esos portones que crujieron tras su paso. Y en ella, aún estaba el libro que buscaba. El lugar por dentro olía realmente mal. Olía a algo en descomposición. Los seres que estaban allí solo me dedicaron una mirada indiferente. Pero la falsa Alison me seguía aún en la oscuridad. Y con sus voces múltiples, antes de desaparecer por última vez, me dijo, Te arrepentirás de este mohain. Te arrepentirás. Y luego se ocultó en la oscuridad de la que nació. Con una tarea menos, ya a la vista, encontré el grimorio. Y me puse a leer de nuevo la hoja. En la tarea completada, había un sol en el centro de un octágono, el cual entendí que se refería a la siguiente que tenía que hacer. Eso era entrar a la tienda que me llevaba al mundo de los gigantes, también conocidos en la mitología nórdica como el reino de Jotunheim. Sabía que podía entrar por aquí por el mismo modo el cual entré la última vez, donde me rescataron Alison y Michael y los agentes de Acre de esa agencia que me permitieron solo hacer unas pocas preguntas. Fueron transportados a Jotunheim. Estuvieron perdidos por un tiempo y casi fueron devorados. La entrada a Scorpius fue por donde ustedes entraron forzosamente. En estos momentos estamos intentando solucionar esto. Eso fue lo que yo recordé de la voz rasposa de ese hombre con sombrero de vaquero y gabardina negra. ¿Qué tenía la gente con las gabardinas negras? No lo entendía. La entrada a Scorpius aún lo recordaba cuando fuimos advertidos por esa extraña voz de la radio de Michael. Hacia esa puerta me dirigí y una vez más pude ver su solución. La puerta aún seguía destruida, pero antes de llegar a ella había un semicírculo de un fuego azul. No tengo ni la más remota idea de qué habrán hecho, pero les habría sido útil, al menos parcialmente. Sorprendentemente el fuego no quemaba, pero sí dejaba una marca de ceniza. Tenía la sensación que una vez pasada esa barrera llegaría a una ráfaga de viento y así fue. Tan solo coloqué un pie dentro del semicírculo y fui atraído hacia su centro. Y esta vez pude verlo todo sin desmayarme. Un paraje completamente helado apareció ante mí como si la realidad se resquebrajase. había hielo por todas partes excepto por una puerta de entrada que también serviría como salida y una vez más la voz del medallón habló. Cerca de ti hay hielo negro. Tómalo y únalo a la piedra que ya de por sí posees. Tomé a la pequeña piedra que estaba pululando alrededor mía y la junté con un trozo de hielo negro que rompí gracias a un pequeño cuchillo que traía conmigo. El hielo para sorpresa mía se desprendió bastante fácil y luego acercándolo a la piedra probó ser casi como si fuese un imán dos polos opuestos atrayéndose a una velocidad vertiginosa. Al hacer eso todo hizo un gran ruido y un gran y estridente color rojo apareció ante mí y luego pasó a hacerse azul. Ante mí se había hecho una espada de hielo que parecía tener fuego alrededor y obviamente en la empuñadura estaba el medallón. Noa posees una maldición que te puede ayudar a localizar a otras entidades a tu alrededor sin la necesidad de verlos directamente pero trae la consecuencia de que da una profunda y horrenda migraña. Aún estaré contigo en este reino sin embargo ya no podré manifestarme solo darte consejos. Dijo esto la voz del medallón que ahora podía escucharla por todas direcciones sin embargo no sabía cómo continuar mi búsqueda no sabía dónde estaba y ahora tenía la sensación de que alguien me estaba observando. Buenas tardes y noches tengáis todos y todas en el canal. Con esta historia empezaremos un nuevo arco el de la ACC la agencia de control de críptidos una agencia que nace de la mítica SCP. Como habréis visto esta historia ha sido escrita por un colaborador ya habitual en el canal y obviamente continuaremos a su mano y adaptada por aquí el servidor para el canal. Espero que os guste no dudéis en escribirme también historias en el correo de T.S.Telling que os dejaré en la caja de comentarios. si no habéis visto de dónde viene la primera parte no os preocupéis os dejaré una tarjeta que os redirigirá directamente al capítulo en el que aparece este joven llamado Noah. Y si te ha gustado esta historia te invito a que te suscribas si no lo estás que dejes un like un comentario y un compartir si puedes. Y si te ha gustado mucho mucho y quieres apoyar al canal la membresía siempre está abierta o en caso contrario una aportación desde el gracias os ha narrado Raud y nos vemos en la próxima.